Ese castaño, él era encargado en Urbalia, era el cliente de nosotros Ustedes que no me ha comido ahí, me ha querido, me ha querido Y le vendía medio millón a la iglesia ¿Vale? 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 ¡No, no! Ya venía, venía 30 y media aquí cuando llegamos llegamos aquí 30 y media ¿Ah? Seguimos grabando Seguimos grabando Seguimos grabando Pero no subiendo y llegamos Seguimos grabando ¿Cuánto tiempo le saqué? Igual al bullying El bullying es por todos lados El río que no le voy a hacer bullying es ahí El más está haciendo su esfuerzo Siempre excusas, siempre una excusa No, papá, tengo bien Dale con calma, vas a tu primer Claro Ya se ha hecho No, no, no No, no, no ¡A la otra! No, 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 no No, 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 no No, no, no! Número 2 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 Número 3 Número 2 Número 2 ¡Vamos! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a la vuelta Voy a la vuelta Voy a la vuelta para la sombra Voy a tener la sombra Espera aquí Espera aquí Un plato grande de nuevo papá Un plato grande Como los grandes Como los campeones Un plato también dinero Un plato chiquito Un plato grande Un plato grande aquí arriba para chescarnearles Para que preguntaran Me dio pena decirles mentira Porque el put** de tu me dio Y nos pasó por el lado del plato Y nos pasó por el lado del plato Vamos a revisar Vamos a hacer subos como al vice Subos como al vice Donde el perrito ya venía adelante desde el principio No, venía en plato grande peor Ya sabía que venía en plato Un plato grande Ya sabía que venía este Tau! Diyis Mira la cámara Diyis y lo que falta, ahi viene el man venia oliéndote la nuca viene bien montado papa, mira esa man en su relación como es, bien bien, digan chis que eso papa con la relación como te fue? venia dos cambios y el ultimo ya lo usé a subir viste? que te tiene que subir a casi como el ultimo equis esa es la frecuencia máxima menos